Estamos acá por lo mismo de las otras vueltas, que nos iban a dar una solución y realmente no nos dieron ninguna solución. Así que queremos ver si ahora llegamos a alguna solución, que venga a hablar el intendente con nosotros, porque si no, así no podemos estar más. Hay gente que necesita agua, a una persona, a una familia se les ha incendiado la casa, ni siquiera han ido a ver, hay muchas necesidades, Chapanay, Tresporteña, Central, California, hay mucha gente que necesitamos que vayan y nos den una solución, el divisadero, hay mucha gente que necesita calzado para los niños, para los merenderos que están funcionando, que le lleven un refuerzo de mercadería, y en realidad venimos acá, nos dicen, nos dan un papel, llegamos donde ellos nos avisan que vamos y no nos corren, no nos dan una solución. Así que estamos viendo qué solución nos dan ahora. ¿Se ha agravado el problema con las lluvias que se han producido? Sí, todo, está todo presentado, está todo, y en realidad nos dicen, vamos mañana y los esperamos, la gente nos espera y nada, acá estamos de vuelta. Así que queremos que venga el intendente. De acá no nos vamos a ir hasta que venga el intendente y nos dé una solución. El director de acción social, cuando se presentó y protocolarmente me llamó a mí, diciéndome que como presentaba el central en un departamento, en un distrito, ahí un merendero, un espacio, que viniera y él le ofreció toda su ayuda. Cuando le empecé a presentarle las necesidades de la gente, él me dio dos números de teléfono, que lo que hizo me bloqueó de todas sus redes sociales, diciendo, faltando techo, cuando llovía, que se mojaban, no solo es que se mojan todos los muebles que tienen, se arruina todo, y de sobre de eso nos hicieron restricciones de agua. Nunca padecimos el tema de agua. ¿Por qué razón? Lo que no era en agua potable nos llevaban en los tanques de agua. Ahora han reducido personal, se escudan que es en el tema de la pandemia, se escudan con la pandemia porque es así, y no nos llevan a nosotros el agua como corresponde, pero sí los llevan a otros lados, por ahí entran los camiones del municipio a las fincas, donde no tendrían que entrar, donde la patronal puede pagar, y no nosotros, que somos de bajos recursos. Estamos donde estamos porque es donde nos han permitido estar, porque nosotros quisiéramos estar en un mejor lugar, con mejores condiciones y con mejor vivir. Y ahora lo que estamos reclamando es algo justo, no estamos reclamando algo que no lo es. Es techo, vivienda digna, y estamos reclamando la alimentación para los niños, que los merenderos se han, se ha hecho impresionante la cantidad de chicos que van, porque no están funcionando los comedores de los colegios. Entonces, si ellos no hacen un trabajo, lo estamos haciendo nosotros, pero no puedo pedirte a vos que me dé 200 pesos, que me dé 200 pesos él, que me dé una leche, que me los dé la gente común, la que no tiene, la que menos tiene, le da a la que no tiene. Y ellos están sentados en una silla colchonadita, tranquilamente, y no nos quieren atender. Que no nos sigan mintiendo, porque todas estas hojitas, como ven, para ellos era mugre, pero para nosotros es mucho, porque son nuestros merenderos. Y nos hicieron hacer notas, y nos miraron así nomás, dicen, esto no sirve, porque esto no le podemos dar. Cuando después nos derivan a un técnico, que un técnico no tiene nada que ver con los merenderos. Entonces, vamos, y cansarnos, nosotros ya estamos cansados que nos traten de planero, o de que venimos, nosotros nos venimos a pedir limón, venimos a pedir lo que nos corresponde, como pueblo, para algo nos representa a él. Lo hagamos votado o no, él nos representa a nosotros. Entonces, nosotros pedimos eso nomás. Y queremos al intendente, no nos vamos a ir si no aparece el intendente.